Es una mujer que yo creo que cierra el ciclo de los creadores de imperio, desde un punto de vista cronológico, porque es ya la última, podríamos decir, después ya se pasaría a otro aspecto, a otra cuestión, y sobre todo por el hecho de ser mujer. Yo creo que fue la única mujer en la antigüedad romana que creó un imperio, un imperio realmente importante, lo iremos desarrollando, muy efímero, cinco años solamente, pero que realmente puede estar en este ciclo de creadores de imperio de una manera, con una carta de naturaleza completamente significativa. Yo he puesto, como ya ven ustedes, la imagen de Zenobia, de la que hablaremos, es una pintura, hablaremos de ella, pero solamente con mirarla, esta imagen, la belleza que presenta, no solamente desde el punto de vista estético, por su pintor, su creador, sino también por el poderío que está representada, que es el mismo poderío que las propias fuentes antiguas, como veremos, la describen, atacándola también mucho, pero al mismo tiempo poniendo de manifiesto el empoderamiento, como ahora nos acostumbramos a decir en casos muy determinados. Pues bien, empezamos con esta imagen, y a continuación, como vemos, voy a hacer una pequeña descripción, un sumario muy breve, para ir, podríamos decir, desarrollando los aspectos más importantes de lo que fue tanto la vida de Zenobia como la creación de este imperio que estaba en mitad de camino o un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Uno de los puntos fundamentales, como ven ustedes en el sumario, será ver el mito y la realidad que está en torno a esta figura emblemática, la reconstrucción histórica, que también es importante ponerla de manifiesto, hablar de Palmira, puesto que hablar de Zenobia es también hablar de Palmira, esta ciudad exótica a la que se ha referido tristemente por ser destruida por el ejército fanático de ISIS, del Estado Islámico. Después veremos de qué manera Zenobia se convierte. Es, de hecho, una patrona, una mecenas de intelectuales, al estilo de lo que lo fue anteriormente Julia Domna. Después veremos también algo relacionado con su vida personal, con Odenato, que fue su esposo del que fue heredera como reina regente de su hijo Babalato y al que también, evidentemente, le debe muchas de las cuestiones. Y ya después entramos en ese desafío que esta mujer llevó a cabo y desarrolló con respecto a Roma hasta tal punto que declaró la guerra a Roma y Roma, en el emperador Aureliano, le declaró la guerra a ella porque no podía consentir que saliera de los parámetros, podríamos decir, impuestos por el Imperio Romano, puesto que Palmira estaba anexionada al Imperio Romano, era un reinado que el cliente de Roma no podía soportar esa situación y, evidentemente, lanzó las huestes del ejército romano contra ella. Y después veremos qué pasó con Zenobia una vez que fue capturada, que aquí en la primera imagen es la representación de cuando ella ya es capturada y encadenada con joyas de oro y llevada a Roma y un pequeño resumen de conclusión en el que yo ya me atrevo a dar una interpretación muy personal de cómo tendríamos que hoy en día, desde nuestro presente, también ver la figura de Zenobia, pero alejada de todas esas categorías y esos aspectos tanto negativos que las fuentes antiguas han proyectado sobre ella, pero también despojarla de las categorías más idealizadas que también se han hecho de esta mujer. Por tanto, para poder hablar un poco del mito y de la leyenda, tenemos que decir que realmente Zenobia ha tenido tanta proyección a lo largo de los siglos que ha tenido una gran recepción en obras literarias, obras artísticas, en la música. Fijaros que ya Chaucer, en sus cuentos de Canterbury, uno de los cuentos estaba dedicado a Zenobia, pero también Boccaccio, en su obra de mujeres ilustres, pues también habla de Zenobia. Tiepolo, el gran pintor, pues tiene dos pinturas dedicadas a Zenobia y creo que una de ellas la tenemos aquí en el Museo Prado. Pero también óperas como la de Rossini o como la de Albinoni, que fue representada en la escala de Milán en 1813 y que aquí casualmente la ópera se llama Aureliano Impalmira, en la cual Aureliano se enamora de Zenobia. No la mata, sino que se enamora de ella, lo cual también podría formar parte de una realidad dada las características de esta mujer. Pero también, fíjense usted, el patrimonio cultural y artístico que tenemos, que hay una colección de tapices en la sala capitular de la Catedral de Segovia y esta sala capitular está diseñada con una serie de tapices, una colección de once tapices, dedicados, la mayoría de ellos, precisamente a la vida y a la historia de Zenobia. Por tanto, Zenobia ha sido, en una recepción histórica, ha sido, podríamos decir, muy bien recepcionada, evidentemente, para atacarla o para idealizarla, con lo cual se pone de manifiesto que el mito y la historia, o la leyenda y la historia, está íntimamente unida. No hay una línea de separación que podamos decir esto es mito, esto es leyenda, sino que ambos aspectos están unidos en la persona de este personaje. Es tan importante esa recepción que he dicho de Zenobia, sobre todo a partir del siglo XIX, que tenemos, le voy a exponer, bueno, este mapa que le he expuesto aquí es para que ustedes se den cuenta de lo que era la extensión del Imperio Romano en su época de mayor desarrollo territorial, que era la época de Trajano. Y fíjese que está todo, es equivalente a mucho más de lo que es Europa, es decir, quitando la parte norte, realmente el Imperio Romano era algo, bueno, yo creo, me atrevo a decir, casi irracional, por ese territorio tan extenso, que al mismo tiempo fue también, podríamos decir, de una manera gráfica su propia perdición. Pues bien, esta escultura que tienen aquí, que es también la recepción que se hace de toda esa leyenda, realidad y leyenda de este personaje, que está basado en lo que las fuentes dicen y que fue realizada esta estatua impresionante en mármol, como ven, con esa cara sublime, de un blanco puro, donde el gesto es, por un lado, de sumisión, pero también de resistencia, puesto que ya lo que está representando la estatua realizada por Harriet Hosmer es una mujer, aunque tiene una expresión un poco masculina, pero esta estatua, fíjese en que está representada ya con las cadenas de oro, es decir, en el tiempo o en el momento en que es hecha, está vencida ya por el ejército del emperador Aureliano, es capturada y es llevada a Roma para presentarla por las calles de Roma. veremos imágenes de ello como un trofeo, enseñarla, como un trofeo, pero fíjense qué imagen realmente tan impresionante. Pues bien, esta estatua tiene una historia curiosa, porque de ser elaborada en el año que está establecido allí por Harriet Holmes, que es una norteamericana que se vino a Italia, a Roma, porque en Estados Unidos parecía que una mujer escultora no estaba bien vista y además ella quería beber de los modelos y de los valores de clásicos, de la escultura y del mundo clásico, se vino a Roma y realizó la estatua. Pues bien, esta estatua desapareció y estuvo más de un siglo perdida para encontrarse de buena o aparecer de buena a primera en el 2007 en la casa de subasta Sotterby y fue comprada por la biblioteca de San Marino en California y después posteriormente llevada como se expresa ahí en el Instituto de Arte de Chicago. Pues bien, si bien esta representación como ven espléndida pero al mismo tiempo muy recatada podríamos decir ese carácter sumiso entre la resistencia y la sumisión como yo pongo de manifiesto fíjense que tenemos estas dos imágenes esta que la he puesto primero aunque es la que va a cerrar el PowerPoint que está realizada por Herbert Smalls en 1888 y que es se llama La última mirada de Apalmira de la reina Zenobia y como ven ustedes también está está encadenada todo engalanada como leeremos en el texto correspondiente llena de joyas que son las que esclavizan a la reina cautiva ya completamente derrotada pero con toda la potencialidad y belleza y altivez que aparece en las propias fuentes literarias fuentes literarias que la critican pero que al mismo tiempo no tienen más remedio que poner de manifiesto esta sensación realmente de mujer extraordinaria y la otra representación que es una pintura es la que abre el PowerPoint que es de Howard David Jovenson y está elaborada en 1952 que sí que es bastante reciente para que vean ustedes de qué manera la sombra de esta figura tan emblemática continúa en el tiempo pero bien claro todas estas ideas todas estos aspectos que hemos ido viendo de recepción forman parte de la historia de la vida de Zenobia pero al mismo tiempo crean una cortina de humo y es más difícil recomponer históricamente la vida y la forma de gobierno es decir la reina y la mujer y para eso cómo podemos llegar a esta situación de lo que se dice realmente las fuentes y qué reconstrucción histórica podemos llevar a cabo pues bien las fuentes que tenemos para introducirnos y sacar adelante la vida de esta mujer y todas sus acciones son fuentes literarias epigráficas e iconográficas las fuentes fundamentales ya la he puesto ahí aunque hablaremos de otra es la historia Augusta uno de los libros de la historia Augusta el 30 en concreto que está dedicado a los 30 tiranos pues se habla en concreto a través de su biógrafo Trebelio Polión está dedicado pues realmente un capítulo muy 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 desarrollado sobre Zenobia y su vida Zenobia como pongo ahí está unida la vida de Palmira no se puede entender una situación sin otra sabemos que nació en torno al 240 al 241 es decir que estamos en pleno siglo III después de Cristo y su nombre su nombre para los palmirenos el nombre arameo es Bad Zabai pues bien las fuentes además de la más importante que ya está ahí expresada hay otras fuentes al menos para que puedan entender cómo los romanos que son los conquistadores se hablan o qué piensan de otros que en este caso son orientales como es el mundo oriental de Siria donde está Palmira y donde estaba gobernando Odenato y Zenobia pues bien Dion Casio que es un un historiador griego del siglo final del siglo II y comienzo del III de Nicea que llegó a ser senador romano pues bien dice que los palmirenos es una horda bárbara Aurelio Víctor historiador latino del siglo IV también dice que toda la parte oriental del imperio romano ya han visto en el mapa hasta donde llegaba el imperio romano toda esa parte oriental estaba bajo el dominio de ladrones y de una mujer Zenobia y Juan Malala que es un cronista bizantino del siglo VI calificaba a los palmirenos de bárbaros sarracenos en un sentido completamente peyorativo pero claro estaban engañando porque los palmirenos como otros muchos de ciudades y de los territorios sirios eran ciudadanos romanos por tanto en este sentido hay una descalificación son invectivas que los que desde lo que es el ámbito de los representantes y los portadores los portavoces áulicos romanos proyectan sobre todos los habitantes que son ciudadanos romanos pero que no forman parte desde un punto de vista de la civilización romana sino que presenta otros aspectos distintos a los que es occidente y por tanto el conquistador bien sin embargo vamos a la historia augusta que realmente como les he dicho es una de las fuentes que nos pueden dar más pista para el conocimiento de esta mujer como dice evidentemente tienen ahí el texto no lo vamos a leer entero porque si no no termino pero sí algunos de los cuestiones que me interesan para la explicación posterior fíjese que ella se jactaba y es verdad que ella engordó su propio ancestro y su propia es decir que ella misma formó parte del mito creó también su propio mito con su propia vida y antecedente dice que ella procedía del linaje de las Cleopatria y de los Ptolomeos claro las Cleopatria es decir el Cleopatra VII acuérdense ustedes que forma parte de todo también un imaginario colectivo de reina más poderosa que después también fue suicidó según la leyenda podríamos decir pero que tuvo realmente y además formaba parte de lo que era la dinastía de los Ptolomeos y después dice que cubrió sus hombros con el manto imperial aquí ya no está indicando la fuente es decir Trebelio Polión que esta mujer se hizo reina tomó el manto imperial y al mismo tiempo se hizo deudora o también con sus ancestros debido a que como sabéis fue la fundadora de Cartago la novia o la amante de Eneas del héroe troyano por tanto un personaje muy importante para que Zenobia pudiera llevarla a su propio presente y declararse herederos de todas y dice el propio biógrafo que desempeñó las funciones de un rey durante el mandato de dos emperadores romanos Galieno por un lado y Claudio segundo el gótico por otro y que al final hasta que Aureliano no lanzó las tropas romanas contra él y la venció pues no se sometió a la ley romana es decir que en ese sentido ponen de manifiesto realmente el carácter podríamos decir importante y de extraordinario que tenía Zenobia en otro pasaje de la historia Augusta ya aquí nos remite a sus aspectos físicos que también es muy importante ponerlo de manifiesto porque dice que era de rostro oscuro de color moreno con unos ojos negros maravillosos y ahí dice que era bellísima pero aquí lo importante cuando dice de color de rostro oscuro y de color moreno es para poner de manifiesto los orígenes árabes que tenían todo lo que era este territorio y sobre todo también la familia de Zenobia y también la de su esposo Odenato y después dice la voz esa voz que era clara y semejante a la de un hombre es decir ya lo compara con un hombre en un sentido de elevación porque realmente era una poderosa voz que podía pero era una voz que hablaba era políglota hablaba árabe sirio latín bueno latín estaba aprendiéndolo griego es decir que realmente tiene una educación lo mismo que podían tener las emperatrices romanas por muy occidentales no todas pero por muy occidentales que algunas fueran pero por otra parte fíjense en el otro texto que está este debajo aquí en cambio ya empieza a descubrir el biógrafo los elementos negativos dice vivió con pompa real prefería ser venerada según los modos persas aquí ya nos encontramos con que el biógrafo está un poco decantándose para criticar esa forma de comportarse en su gobierno bebía con los generales con los soldados del ejército y en los banquetes decía de nuevo para vasos que habían pertenecido a Cleopatra claro este texto lo que quiere poner de manifiesto es ese carácter oriental criticado por la fuente romana y justificar en cierto modo a través de ese comportamiento oriental al estilo de los persas por tanto era una mujer que se acercaba al gobierno despótico de los persas poner de manifiesto y justificar lo que después posteriormente Aureliano llevó a cabo que es el enfrentamiento y la guerra contra ella hasta que quedó completamente derrotada sin embargo hay que decir que hay un elemento que se diferencia por ejemplo con Cleopatra que ya saben ustedes que fue considerada como la sexualidad en persona y que llevó a Marco Antonio lo atrajo al mundo dionisíaco al mundo de la sexualidad más terrible sin embargo Zenobia la propia fuente dice en otro pasaje que tan solo tenía relaciones sexuales con su esposo con Odenato exclusivamente para proquear claro este hecho que habla la fuente pues en cierto modo estamos en el siglo III donde ya el cristianismo está desarrollándose pues realmente pone de manifiesto un carácter le da un carácter positivo a Zenobia y le acerca en cierto modo a podríamos decir a a las rigoristas montanistas que eran unas cristianas un poco rigoristas en cuanto también a la castidad y todo este tipo de práctica pero que le daba un carisma a Zenobia importante a pesar de la crítica que lleva a cabo otra fuente hablando además de la reconstrucción histórica nos encontramos con las esculturas pues bien las esculturas dicen mucho de lo que podría ser la imagen de Zenobia Palmira era una ciudad que estaba completamente llena de descripciones por un lado pero de esculturas también esculturas por todas partes de mujeres de hombres evidentemente sobre todo de las élites palmirenas y sabemos que en Palmira en la vía columnada que veremos posteriormente se erigió en homenaje a Zenobia una escultura a Zenobia pero que ha desaparecido y sabemos que es de Zenobia por la inscripción que aparece al pie de la escultura que se ha conservado y en el que aparece Septimia Augusta Zenobia pero este tipo de retratos fíjense bien lo que representan más que la realidad del físico del rostro que pudiera ser una mujer en concreto lo que representan es un canon de belleza muy idealizado y un canon de belleza fijo como ven ustedes los ojos están muy rasgados aparece ahí ¿no? rasgados después nos encontramos con que están llenas de joyas con vestido muy lujoso es la manera como las propias palmirenas le gustaban autorrepresentarse y de esta forma se exponían también con una situación como era la propia palmira pues de una riqueza impresionante aquí tenemos otra esta allí sí se sabe que es de un busto funerario de una mujer Akhmat del siglo III y que está conservada en el museo británico pasamos y aquí nos encontramos con la moneda la moneda también como fuente iconográfica también dice mucho de lo que es la interpretación y la vida de esta mujer si fijar la moneda de arriba es Zenobia con una divinidad romana Regina pero eso no nos interesa nos interesa el anverso de la moneda donde está Zenobia ahí el nombre Septimia Zenobia Augusta pues bien esa imagen de Zenobia si ustedes la comparan con la de abajo que es de Julia Domna ven que hay un parecido muy grande no porque ellas fuesen ese rostro en realidad sino porque representan un modelo y cuando Zenobia acuña esta moneda en Palmira en el 272 lo que quiere poner de manifiesto es que ella tiene como referente ella ya se auto ha proclamado a Augusta lo ven en la imagen quiere manifestarse como Augusta es decir como emperatriz y por tanto parecerse a Julia Domna que es la emperatriz siria de la ciudad de Emesa y esposa del emperador Septimio Severo por tanto lo que quiere fundamentalmente Zenobia cuando manda acuñar estas monedas es propagar su doble identidad siria y romana y de esa manera se relaciona o se compara con Julia Domna en cuanto en cuanto a los orígenes familiares de las fuentes de las cosas que tenemos pues bueno realmente sobre la identidad paterna es muy conflictiva tenemos en primer lugar una paternidad más segura la noticia de que su padre era un tal Julius Aurelius Zenodios Zabdila evidentemente también origen árabe que fue estratego del ejército de Palmira cuando Alejandro Severo hizo una campaña contra los persas y además este Julius este padre que es la paternidad más segura fue también un jefe local un jefe máximo de lo que era la élite palmirena y por tanto llevaba a cabo podríamos decir una práctica política muy importante en el seno de la élite ciudadana y la otra opción es que apareció en una inscripción que ella era hija de Septimia Zenobia hija de Antíoco realmente este Antíoco es muy difícil de determinar sus orígenes bueno desde luego es un nombre típicamente sirio se daba mucho en Siria en Palmira no y entonces además el antíoco ancestra es decir que pudiera ser el ancestro de Zenobia es un antíoco cuarto del siglo primero antes de Cristo con lo cual hay una diferencia cronológica terrible con Zenobia y por tanto lo que se piensa es que una paternidad que está apócrifa y que está basada más en una genealogía puramente ideológica y política que no biológica en realidad en cuanto a la identidad materna pues nos encontramos con un vacío total apenas se sabe nada de la madre pero bueno se piensa como sería miembro de una familia rica de la élite palmirena esta élite palmirena basada en su riqueza por un lado en el comercio también eran militares del ejército pero también eran propietarios de tierra grandes propiedades que estaban trabajadas con esclavos y con siervos como todas lo que eran las aristocracias antiguas pero lo importante poner de manifiesto y aquí podemos desarrollarlo con respecto a Zenobia es que las mujeres palmirena a pesar de ser una sociedad como veremos tribal muy patriarcal eso es normal para esta etapa incluso posteriormente vemos que continúa estas familias sin embargo las mujeres de estas familias de la élite desarrollaban un papel social muy importante en su ciudad por ejemplo no solamente eran receptoras ellas de homenajes basados o concretados en inscripciones o en estatuas como hemos visto anteriormente sino que lo importante es que ellas eran también las que podían financiar y de hecho financiaban inscripciones homenajes edificios públicos con su propio dinero es decir que llevaban a cabo una práctica como digo ahí de evergetismo eran benefactoras y llevaban a cabo una actuación dentro de la ciudad de una forma muy importante y prueba de ello es una inscripción que tenemos conservada de una mujer llamada Tomalakis la inscripción es del 182 en la cual inscripción se dice que esta mujer donó 2.500 denarios para la construcción de unos baños dedicados a los dioses de la ciudad es decir que estas mujeres manejaban dinero y podían donar y hacer donaciones lo mismo que lo hacían sus congéneres masculinos y Zenobia podía ser perfectamente una de estas evergeta una de estas benefactora porque Polión el biógrafo dice era prudente en su generosidad y eficaz en la gestión del erario público y posteriormente un historiador Zóximo del siglo V dice pese a ser Zenobia la esposa consorte del rey Odenato actuaba con el mismo criterio de un hombre es decir que realmente hay elemento en el cual se pone de manifiesto el carácter también muy activo que llevaban a cabo estas mujeres pero bien hablar de Zenobia desde luego es hablar de Palmira Palmira como sabemos es una ciudad muy rica en la época de Zenobia mucho más pero ya desde mitad del siglo I hasta la época de Zenobia se fue desarrollando como una ciudad importantísima en el ámbito en el territorio oriental la llamaban como sabemos la perla del desierto por algo se decía este calificativo pero hay que decir que antes de ser perla como dice la fuente pues fue piedra porque realmente en el siglo II antes de Cristo hay que decir que un conjunto de tribus se organizó en una confederación tribal se asentó en ese territorio compartiendo una misma comunidad de vida una misma comunidad de organización y también unos mismos valores culturales y de ahí es de donde surge ya esa ciudad exótica posteriormente a la que llegó Palmira esta ciudad llegó a tener una población de más de 40.000 habitantes entre 40 y 60.000 habitantes pero además tenía un entorno rural un radio territorial de más de 400 hectáreas donde podían vivir cerca de un cuarto de millón de personas es decir que realmente estas cifras dan la dimensión no solamente de la extensión del territorio de Palmira sino también de la importancia poblacional que tenía ¿cómo se transformó esta ciudad de ser tan localista y tan tribal a esta ciudad tan cosmopolita y exótica? Pues precisamente la transformación le vino por el agua que fue el verdadero tesoro que tenía Palmira Palmira estaba situada en el desierto de Siria en un oasis en Esca donde había agua y donde había canales fuentes y además los palmirenos llevaron a cabo los arquitectos y los ingenieros palmirenos y griegos que vivían allí desarrollaron una red de infraestructura hidráulica potentísima que eso hizo que Palmira se convirtiera en el enclave comercial fundamental y además el punto no solamente de encuentro de Oriente y Occidente sino el punto obligatorio donde todas las caravanas que venían de Oriente del Extremo Oriente tenían que llegar ahí para que las recuas de camellos y de dromedarios pudieran beber para después ir hacia la parte occidental y desarrollar todo el comercio hacia ese territorio fijaron qué dicen las fuentes antiguas muy brevemente también pero para que vean que hay constancia de toda esta situación de desarrollo que voy explicando lo dice Flavio Josefo que es un escritor un historiador judeo romano dice la causa importante de esta ciudad es que no había agua en otro sitio y en cambio ahí sí había agua había pozos de agua y después de adjudicar la fundación de Palmira a Salomón que ahí no vamos a entrar la rodeó de muchas murallas en todo ese perímetro que hemos dicho y se le llamó Tamor que es el nombre además de la ciudad moderna que existe actualmente y los griegos claro la conocen como Palmira aquí fíjense ustedes en ese mapa aquí es lo que dice Apiano que es un escritor del siglo II escritor griego del imperio romano del siglo II lo dice que eran mercaderes hasta tal punto que se ha considerado Paul Bain y algún otro historiador contemporáneo ha considerado que Palmira era una república de mercaderes al estilo de la Liga Hanseática o de los modernos estados mercantiles o mercaderes del siglo XVI pero eso es una exageración es una modernización por otra parte vamos a ver a nuestro texto de Apiano dice que traían los productos de la India y de Arabia desde Persia y los enviaba a territorio romano y sus barcos surcaban el Mar Rojo y desde el Golfo Pérsico iban a la India como ven ustedes en el mapa está perfectamente señalizado como Palmira donde está situada ahí no tenían más remedio que pasar por ahí precisamente por el agua por el oasis que tenían era la manera de como todo el comercio basado en las caravanas estupendas y increíblemente numerosas que venían con todos los productos exóticos de todos estos territorios tenían que descansar y montaron evidentemente edificios para que estas caravanas descansaran bebieran repostaran y pudieran seguir el camino hasta lo que eran los puertos del Mediterráneo Oriental y de ahí fíjense que del Mar Rojo había otro ramal que iba hacia el Mar Mediterráneo Occidental hasta llegar a Roma porque todos estos objetos de lujo pues realmente eran comprado y disfrutado por los ricos aristócratas romanos y después otro ramal que iba hacia el Mar Negro lo ven ustedes por ahí es decir que realmente el enclave que tenía Palmira era como dicen las fuentes antiguas excepcional pero además Plinio Plinio el Viejo realmente un geógrafo histórico etcétera dice que es notable por su emplazamiento por la riqueza de su suelo por las aguas y además porque dice que por una suerte particular estaba situada Palmira entre los dos imperios más poderosos del mundo romano por una parte el imperio persa y por otra parte el imperio romano y realmente fue un problema y un beneficio las dos cosas para los dos imperios porque tanto Roma como el imperio persa sacaban beneficio de ese comercio que dirigía organizaba y controlaba Palmira y por tanto a ninguna de las dos potencias las dos potencias más importantes de la época a ninguna de las dos les interesaba que Palmira se desestabilizara porque en el caso de que hubiera problema pues evidentemente no podían sacar todos los beneficios en definitiva que esta potencia tenía esta situación de estar en medio de los dos imperios le dio también es decir fue un elemento muy importante para el propio desarrollo de la historia de la ciudad de Palmira porque Palmira desde la época de Tiberio quedó anexionada al imperio romano se convirtió era una ciudad cliente con una jefatura era cliente de Roma pasó a ser anexionarse al imperio romano pasó a ser un aliado militar de los romanos con respecto a los persas y la relación de Palmira y Zenobia en su momento lo veremos tenía con Persia pues la verdad es que era un poco ambigua porque por una parte entraba en guerra y lo veremos en hostilidad continua pero por otra parte hacía también un acercamiento con los persas porque eran los vecinos también poderosos por eso en ese sentido mantenía una ambigüedad en esa relación pues bien la propia situación que seguimos diciendo que tenía entre estos dos imperios le hizo no sólo tener esa autonomía comercial de la que hemos hablado sino también tener un ejército un ejército que se creó en una primera fase por los beduinos soldados beduinos del territorio precisamente para proteger todo el comercio caravanero que venía como hemos dicho desde el extremo oriente y que podía ser asaltado tener problemas pues con la razia no solamente de los persas que a los presas eso no les interesaba sino de ladrones que estaban de beduinos que habían por el desierto y que por tanto estas caravanas tenían que ser protegidas y para eso se creaba un ejército también de soldados dirigido por un jeque tribal que era el que organizaba y protegía estas caravanas pero además posteriormente ya el imperio Roma le permitió que organizara un ejército mucho más compactado mejor organizado sobre todo lo hizo ya posteriormente Odenato que estaba basado podríamos decir en una infantería armada con espadas con escudos aquí lo tenemos con espadas y con escudos para protegerse los escudos se ponían en círculo y también con los famosos Clibanari que eran arqueros famosísimos y con una eficacia terrible que iban a pie en caballo o en camello o en dromedario y que era una fuerza de choque tan importante que Trajano por ejemplo organizó un destacamento de arqueros palmirenos para luchar contra los partos es decir que realmente la capacidad militar del ejército palmireno era importantísima fíjense ustedes un diseño de este diseñador norteamericano muy interesante yo me he introducido en esto ahora y he visto que bueno que hacen unos diseños del mundo de cuestiones y aspectos del mundo antiguo que explica muy bien los tres formas el de infantería el del camello los arqueros de camello y la caballería pues bien tenemos que decir que aparte de estas cuestiones dichas del ejército y de la autonomía comercial palmira también era muy relevante por la monumentalidad de su arquitectura aquí tenemos tres imágenes muy lejanas pero que se ven bien todo el escenario general de lo que era el yacimiento arqueológico de palmira y todas estas edificaciones se construyeron entre el siglo I es decir cuando entró anexionarse con Roma en la época de Tiberio hasta el siglo III con Zenobia fíjense vamos a pasar rápido el templo este es uno de los primeros templos que se construyeron el templo que iba en homenaje o que estaba dedicado al dios Bel de la ciudad y se construyó se conmemoró o se hizo se llevó a cabo la inauguración en el año 32 después de Cristo parece ser que también fue financiado por el propio Tiberio y fíjense que su diseño tanto arquitectónico como de aspecto constructivo está basado por un lado evidentemente en las normas clásicas de Vitruvio sin embargo todos los diseños sobre todo en este templo es muy palmireno es decir una identidad muy propia de la ciudad aquí como ven ustedes está en un pórtico donde las columnas están caídas y lo importante es que no solamente era como tenía este templo tenía la función exactamente igual estaba subida en un emplazamiento elevado para ser contemplado desde todos los sitios de la ciudad y tenía la misma función que pueden tener nuestras catedrales o las propias mezquitas es decir que realmente desempeñaban ese mismo papel y además de tener una función religiosa evidente tenía también una función cívica porque en el pórtico que están las columnas caídas estaban porque ahora ya no existe nada había tiendas donde los tenderos vendían exvoto vendían objetos sagrados que los feligreses y los que iban a rezar y estar dentro del templo pues compraban para dedicárselo al dios Bel y a la tríada religiosa este templo sin embargo ya es más romano tiene ya un diseño podríamos decir las mismas características constructivas que la anterior pero de un diseño más romano y es de principio del siglo II lo cual ya ya Palmira había entrado en una romanización importante vamos a pasar esto ahora mire aquí tenemos un teatro romano que es también de finales del siglo II la gran columnada que la tienen aquí esta que el conde Bollnai que leeremos un poquitín del texto de este ilustrado francés decía que era como las avenidas de las ciudades de la época del siglo XVIII fijaros que la avenida que ahí tienen una imagen más más concreta pues era anchísima la avenida y que estaba con dobles filas de hileras de columnas corintias y esas columnas esas columnas esas columnas corintias aparte de de tener muchas inscripciones en sus recuadros pero tenía unas peanas y encima de las peanas había esculturas de los evergetas o de los benefactores de la élite palmirena que eran los que en definitiva construían estos monumentos la vía columnada en la época de Zenobia fue mejorada es decir que Zenobia también se dedicó en una práctica edilicia podríamos decir muy importante incluso en la época de Septimio Severo se han encontrado también ahí referencias e inscripciones dedicadas no solamente a Septimio Severo y Julia Dona sino también a Zenobia para ver la relación que existía entre ellos este es un arco monumental del siglo III que también es de época también de Septimio Severo y ven ustedes de qué manera estaba construida en un interseccio en un punto concreto entre la vía columnada y una calle transversal y ahí estaba el arco de triunfo y este es el tetrápilo el tetrápilo que como ven es puramente decorativo pero impresionante estaba subido en un emplazamiento con cuatro puertas en cada puerta había una escultura con también columnas corintia y la simbología de este edificio estaba dedicado al dios Jano que era el dios romano que protegía las puertas que protegía también las zonas pues bien además de esta ciudad de los vivos podríamos decir en Palmira existía como ven ustedes aquí una serie de enterramiento que se extendía a lo largo de un valle el valle de los muertos que se llamaba y que eran tumbas colectivas impresionantes de unos picachones unas torres elevadísimas también había hipogeo excavado en la tierra y estas torres como ven ustedes eran muy sobrias en el exterior eran todas de una austeridad increíble sin embargo si vemos el interior la cosa cambia nos encontramos por ejemplo en el interior de la torre de Label que está perfectamente documentada construida en el 103 fíjense ustedes que aparte de las columnas corintia que adornan las paredes o las alas porque era grande unos 300 loculi nichos que existían en la tumba fíjense ustedes la policromía que tenía el techo y que todavía ya no pero existía esa conservación policroma y en la imagen esta era como se representaban es decir que eran nichos y se ponía en alto relieve la imagen teórica podría ser real pero puede ser diversa de el que estaba enterrado o de la que estaba enterrado los hombres normalmente aparecían con los brazos pegados y a lo mejor con un a lo mejor aparecía con un objeto sacerdotal como si fuese o con un pergamino para indicar la función social y las mujeres pues aparecían mucho más recatadas a lo mejor con un instrumento típicamente doméstico como el uso o cualquier otro elemento bien llegamos ahora a otro aspecto muy importante y a ver si lo concluimos porque nos queda alguna situación y es que en la época de Adriano es cuando realmente Palmira tiene ese despegue fundamental y Adriano cuando viajó a Oriente en esa práctica que él tenía ya saben ustedes que era un emperador muy filoeleno pues llegó a Palmira en el 130-131 que viajó por todo Oriente y consideró que la ciudad podía tener el estatuto de Kivitas Libera que quiere decir que tenía exenciones de tributo y además una mayor autonomía de la que incluso había tenido hasta ese momento y lo importante es que todo lo que Adriano llevó a cabo en esta ciudad al considerarla como Kivitas Libera está encontrado en una inscripción es una estela enorme de varios trozos que se llama La Tarifa o La Ley de la Tarifa esta inscripción que está escrita en griego en latín y en arameo que es el palmireno pues realmente lo que se desarrolla lo que se describe se escribe en esta enorme estela son una serie de textos que recogen toda una política fiscal y arancelaria desde la época de Germánico perdón sí de Germánico hasta la época del propio Adriano ahí se decía lo que se tenía que pagar en ese comercio que hemos visto por tal producto por el otro por los asnos por los camellos por las propias prostitutas tenían que pagar una cantidad de dinero es decir que era una política fiscal arancelaria muy importante y donde se pone de manifiesto ya el control administrativo que Roma tenía de esta ciudad pero además funcionaba la propia estela como un estatuto municipal porque allí también se recogía aparte de la titulatura de Adriano y los viajes que llevó a cabo en la parte oriental se recogía también los distintos órganos de gobierno que existían en la ciudad el agora los gran matea el deemos es decir todos los órganos que existían estaban recogidos por lo cual quiere decir que ya en este periodo en estos años de Adriano en la ciudad pues el control total lo tenía ya Roma pero además el proceso de romanización y helenización de Palmira pues estaba concluido fíjense ustedes que de esta ciudad muy brevemente les voy a explicar les voy a leer lo que autores desde el siglo XVIII hasta la actualidad decían de este yacimiento arqueológico tan maravilloso que era Palmira el conde Bolney que era un ilustrado francés que viajó mucho era un viajero de estos increíbles y que le encantaba viajar por toda la parte oriental era la época en que ya venía el orientalismo se introducía en Europa esta curiosidad por lo oriental pues escribió diciendo que vi en la llanural llegar a Palmira dice que vio el más famoso espectáculo de ruinas y describió de qué manera esa salameda es decir la vía columnada llena de columnas unas caídas otra puesta de pie pero que realmente era un espectáculo como he leído impresionante una escritora Vita Sackville que es una inglesa del grupo muy amiga de la de Virginia de la de Virginia Wulf y del círculo de Blomsbury ella también viajó a Egipto y a Palmyra y a Siria y decía en un libro que escribió llamado Los 12 días decía que Palmira es una beduina que llora porque está vestida como una mujer romana para indicar precisamente el carácter no doble que tenía esta ciudad y Paul Vey un historiador que últimamente en el 2017 después de lo que pasó con la guerra siria escribió una pequeña síntesis sobre Palmira y solamente para que vean lo que en algunos calificativos la describe dice que la define como extranjera por su pasado por su lengua aramea por su sociedad por su actividad caravanera por muchas características de costumbre en cambio por el plano de sus casas por la arquitectura de sus monumentos por su nivel de vida por todo ello Palmira no tenía nada que envidiar a la civilización mundial los palmirenos no eran bárbaros acuérdense de los textos que hemos dicho de Dion Casio y de todos estos historiadores romanos no eran bárbaros ni querían serlo es decir los palmirenos estaban orgullosos de ser romano sin perder su identidad palmirena y con esta frase de Paul Bain y de lo que yo acabo de decir de terminar pues realmente nos damos cuenta de qué tipo de singularidad especial y maravillosa tenía esta ciudad bien como sabemos esta ya no existe y realmente el ISIS el ejército islámico un yacimiento arqueológico que fue considerado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad pues está completamente destruido a pesar de esa romanización que se llevó a cabo en todo este periodo sin embargo Palmira mantuvo esa síntesis podríamos decir de tradición y de modernidad como el propio Paul Bain ha dicho hasta tal punto que esa mezcla esa hibridación y ese mestizaje que tenía de población de griegos de árabes de romanos es decir con distintas lenguas y distintas formas culturales enriqueció tanto a Palmira que uno de los elementos fundamentales que vamos a ver ahora es Zenobia patrona de intelectuales es decir que un ejemplo un modelo fundamental de ese nivel cultural precisamente por el propio mestizaje que tenía Palmira mezcla como he dicho de modernidad y de tradición lo ejerció Palmira perdón Zenobia Zenobia su educación desde pequeña fue una educación muy exquisita y ya cuando fue ya en una edad adulta pues se introdujo en lo que era pues toda una cultura clásica pero no solamente clásica sino también de tradición cultural pagana por un lado la clásica pero también tradición cristiana y también tradición judía es decir que era como un crisón de cultura lo que la propia Zenobia representaba ya hemos dicho que era una mujer políglota no vamos a explicarlo de nuevo y ella precisamente también tomando como modelo a Julia Domna que ya la hemos citado anteriormente que fue la primera emperatriz que organizó un círculo de intelectuales y de filósofos que la acompañaban en todos sus viajes que hablaban de política pero fundamentalmente de filosofía pues Zenobia emulando a Julia Domna y siendo una mujer tan educada y con un interés una curiosidad intelectual grande pues creó también un gabinete formado por una serie de filósofos y de intelectuales que la rodeaban y que discutían de una serie de cuestiones pues bien entre ellos destaca un neoplatónico Casio Longino que fue consejero áulico es decir un consejero portavoz directo de ella y además preceptor de su hijo Babalato Atenadoro este Casio Longino lo que más le aconsejaba a Zenobia era en todo aquello que estaba relacionado en la relación de Palmira con Roma y por eso al final fue procesado y ejecutado y otro de los intelectuales y filósofos que rodeaban este gabinete eran también cristianos como vemos ahí el ejemplo de Pablo de Samosata que era un cristiano un cristiano heterodoxo que lo echaron de la iglesia oficial podríamos decir pero fue obispo de Antioquía quien lo echó ya fue en época de Aureliano obispo de Antioquía y realmente tuvo el apoyo de Zenobia hasta el final no solamente fue obispo sino que también llevó a cabo en la ciudad de Antioquía un puesto como gestor financiero con lo cual política y religión pues se unían yustaponían en su propia persona pero hay que decir que los escritores cristianos del siglo IV consideraron que Zenobia era una judía ¿de dónde venía esta idea? pues venía de lo que Zenobia hizo en su etapa de reinado sabemos que en Palmira había una colonia de judíos muy importante también había en dura Europa otra colonia similar pero además Zenobia cuando conquistó Egipto llevó a cabo una reconstrucción de una sinagoga en Egipto además recompuso podríamos decir la posibilidad de asilo en otra sinagoga en el delta del Nilo además apareció una inscripción en Egipto de un judío que se llamaba Zenobios con lo cual tenía una cierta relación familiar con la reina y además restauró la gran estatua del coloso de Memnón bueno pues bien todo esto lo llevó a cabo Zenobia precisamente como ya hemos dicho al principio como una benefactora como una evergeta como una práctica cívica para nada tenía que ver esto con una proyección religiosa o doctrinal para nada era simplemente acción cívica a pesar de todo jamás jamás se abandonó esa idea de que Zenobia era judía por otra parte como aparece en la imagen los papiros cósticos consideran que también tenía una relación con el maniqueísmo esto es un poco más dudoso sabemos que el maniqueísmo es una religión mesopotámica rival del cristianismo y que fue la religión oficial del imperio persa con esta idea lo que está clarísimo que lo que Zenobia representaba era el eclecticismo el eclecticismo que era podríamos decir propio de toda la identidad a todos los niveles de Palmira un eclecticismo en el que estaba basada el cristianismo el judaísmo posiblemente el maniqueísmo pero que desde luego era una devota total de la religión pagana y de los cultos paganos que realmente los desarrolló en su ciudad y los practicaba de una forma impresionante y aquí nos encontramos también con un precedente de la dinastía de los severos esta mujer Julia Mamea que fue la esposa del último emperador de los severos de Alejandro Severo esta mujer que formaba parte de una familia que organizaba el culto al sol en la ciudad de Emesa a 150 o 60 kilómetros de Palmira era una mujer como repito completamente pagana pero fue introducido por origen en la doctrina cristiana lo cual ya se pone de manifiesto también ese mestizaje cultural y religioso que existía esta mujer Zenobia ¿quién era? ¿con quién se casó? ¿quién era? ¿de dónde venía también su propio camino y su propio proceso hasta llegar a ser reina? pues su esposo era Odenato aquí vemos ya el capítulo que vamos a dedicarle brevemente a Odenato Odenato que era el dinasta de Palmira en un momento en que la situación internacional como en las potencias en este territorio era muy terrible bueno se casó por segunda vez es decir en segunda nupcia se casó con Zenobia él se había casado previamente con otra mujer de la que nada se sabe y tuvo un hijo con esa primera esposa que era Ereniano pues fíjense aquí también para que veamos de qué manera la recepción de estas cuestiones las tenemos posteriormente fíjense aquí tenemos la boda de Zenobia allí de Zenobia y Odenato en un tapiz del siglo XVII en Alemania y la de más abajo como se ve en la ilustración es la boda también es una representación de la boda de Zenobia y de Odenato en un sello de la serie del Patrimonio Nacional que es de 2013 es antes de ayer realmente y que está basado en un tapiz del Palacio Real de Madrid a esto se unen los tapices que hemos dicho de la sala capitular de la Catedral de Segovia pues bien Odenato se casa con Zenobia y ¿quién era Odenato? pues Odenato también tenía una origen árabe como no podía ser de otra manera Odenat es el término árabe su padre también ya parece ser ya tenía el nombre de Septimius el praenomen de Septimius ya lo que está indicando es que desde los padres de Zenobia y de Odenato ya había familias en Palmira que habían obtenido la ciudadanía romana concedida por el emperador Septimio Severo por eso viene el término del praenomen que lo asumen todos los personajes que se les da la ciudadanía el propio emperador y Septimia Zenobia lo asume por parte concedido por parte de su esposo pues bien la juventud de Odenato es la misma de cualquier palmireno de la élite arquero príncipe caravanero organizador de las caravanas etcétera etcétera las fuentes que tenemos también la historia augusta a través del biógrafo Treveglio Polión el mismo de Zenobia pero solamente habla más bien de las gestas militares y nos encontramos que cuando Odenato entra en este escenario internacional de las distintas potencias pues la situación en ese escenario ya cambia por un lado nos encontramos con que a los persas Arsácidas les suceden los Sassánidas en el 224 generan crean un imperio militar mucho más expansivo mucho más violento que los anteriores y evidentemente se genera una ruptura en ese escenario en esa situación entre las potencias y se genera también se desarrolla también un cierto declive económico y caravanero de Palmira no desaparecen las caravanas lo que es pero sí se produce evidentemente un declive comercial y sobre todo la situación de Roma la situación de Roma era caótica Roma en aquellos momentos era como una atalaya completamente asediada por todas partes las fuentes hablan de una anarquía militar porque es lo que mejor podemos visualizar de ese caos por el que atravesaba Roma pero era una crisis general social económica política militar a todos los niveles hasta tal punto que tenía podríamos decir enemigos internos que eran los usurpadores generales del ejército de los distintos ejércitos de Roma que basándose en sus propios soldados deponían al emperador que existente sus propios ejércitos aclamaban al general victorioso y se declaraba como emperador y esto de manera simultánea durante 50 años y de manera continua es decir que realmente fue una situación caótica la que estaba pero además de los de estos enemigos internos estaban los enemigos externos enemigos externos que como sabéis en todo este periodo de anarquía estaba por una parte en occidente en la parte de la Jalia se había generado un separatismo el imperio galo en el cual una de las reinas contemporánea de Zenobia era Victoria dos mujeres Victoria en occidente y Zenobia en oriente que rivalizaban con Roma para poner un imperio de separatismo y realmente en oriente los persas es decir que realmente lo que he dicho una atalaya estaba Roma asediada por todas partes el proceso muy brevemente podemos centrarlo por un lado en que Sapor que era Sapor I uno de los reyes de esta dinastía agresiva y violenta empezó a llevar a cabo una política militarista de conquista y de expansión y fue destruyendo ciudades de Siria que pertenecían al imperio romano como era Atra como era dura Europa el emperador de ese momento que era Valeriano bueno pues dejó a su hijo Galieno para que luchara en occidente contra los germanos en la parte de las Galias y él se enfrentó a los persas es verdad que empezó a conquistar y recuperar algunas de las ciudades conquistadas por los persas pero fue derrotado y capturado en Mesopotamia en Carras por el propio Sapor I y fue ejecutado según el historiador cristiano Lastancio fíjense ustedes que es un relieve importantísimo yo lo he visto y de verdad me quedé maravillada por primera vez un emperador romano cae derrotado y es humillado a los pies del bárbaro persa imperial potentísimo pero para los romanos bárbaros y está humillado y esto es lo que dicen las fuentes pero está recogido esto es una necrópolis que está a 12 kilómetros de Persépolis y cómo se reproduce esa humillación esa captura y esa derrota del gran emperador del imperio más importante de aquel momento y al mismo tiempo este hecho está también recogido este y otros más está recogido en lo que se llama la Regestae Divi Saporis yo creo que ustedes ya si vinieron a la conferencia del profesor de Zaragoza le hablaría de la Regestae Divi Augusti bueno pues esta Regestae Divi Saporis están confesionadas están escritas en persa en parto y en griego al estilo de lo que era la Regestae Divi Augusti una vez que muere Valeriano en el 260 es capturado Odenato entra podríamos decir en ese escenario con una potencialidad muy importante además Valeriano antes de morir en el 258 le dio el título de Vir Consularis que expresaba podríamos decir la misma competencia que tenían los gobernadores romanos por tanto con un poder importante y bien empezó a luchar contra los persas para reconquistar podríamos decir todas aquellas ciudades y toda aquella expansión que los persas habían realizado en el contexto romano y realmente consiguió la paz en toda la región de Siria y consiguió sobre todo que era lo más interesante para Palmira garantizar de nuevo y desarrollar las rutas comerciales que era el elemento fundamental y por ello las fuentes dicen que asumió una serie de títulos como por ejemplo el de Dux Romano Orum Restitutor Totius Orientis que están dentro de la tradición institucional romana no hay muchos problemas pero como la historia Augusta lo califica de emperador imperator casi de todo el este bueno pues a partir de ahí surgió un debate historiográfico en el sentido de que una tendencia decía que no fue leal a Roma en estos momentos y la mayoría entre ellas me encuentro yo que se mantuvo leal a Roma aunque nada más que fuera por preservar la herencia dinástica de Palmira para su hijo a pesar de todo hay que decir a pesar de estos éxitos sufrió un debate un debate perdón un complot muy importantísimo en el año 267 y fueron tanto Denato como su hijo Herodiano que iba a las campañas militares con su padre fueron asesinados este complot bueno pues realmente es más bien un complot interno es decir una rebelión que se produjo por parte de las élites palmirena porque Odenato empezó a gobernar con todo este contexto internacional tan complicado empezó a gobernar de una manera muy autoritaria y en Palmira existía siempre una igualdad podríamos decir de poder entre las élites se compartían el poder todas las élites en el momento en el momento en que Odenato deja de de convocar a las asambleas de los ciudadanos palmirenos etcétera pues se produce esa rebelión interna por los modos de 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 gobernar y de esta manera al morir Odenato es cuando Zenobia de una manera muy rápida asume el poder que como regente que le correspondía a su hijo Babalato su hijo Babalato que es de ella y de Odenato era un niño muy pequeñito y entonces ella se postula como no podía ser de otra manera como reina regente y de una manera inmediata se puso en marcha para llevar a cabo una política expansionista y la organización de un imperio oriental ¿cómo llevó a cabo esta situación? En primer lugar hay que decir que posiblemente Zenobia iba con su marido a las campañas militares como iba Julia Domna o como iba Agrippina es decir peratrices romanas ya sabemos que iba con sus maridos y haringaban a los soldados Zenobia igual y esta situación hizo que el ejército palmireno muy poderoso organizado por Odenato y dirigido por Zabdas los generales Zabda y Zabai pues realmente admiraban muchísimo a esta mujer aparte de ella pues muy que sufría lo mismo que los soldados todos los embates de la guerra y de manera inmediata al morir Odenato pues el ejército se volcó a favor de Zenobia para que no surgiera ningún rival de la élite palmirena que le hiciera sombra Zabda y los generales del ejército inmediatamente controlaron ese ejército y no hubo ningún tipo de problema pero además esa eficacia y ese buen hacer que tenía Zenobia con ese buen hacer pues fue apoyada como pongo en la referencia élites palmirena gobernadores provinciales de todo el territorio oriental y también soberanos independientes de reinos independientes de toda esa zona pero al mismo tiempo estaba fortaleciendo la frontera porque evidentemente la política expansionista tenía unas consecuencias muy peligrosas cuando llega el nuevo emperador Claudio II el gótico al morir Galieno Zenobia intenta un acercamiento con Claudio II el gótico para que hubiera un intento o incluso alguna fuente piensan de una corregencia Claudio II el gótico deja hacer en una primera fase muy pequeña porque él estaba por eso se llama el gótico estaba terminando la guerra de independencia en la Galia y en ese momento deja que Zenobia tenga todos los poderes que tenía su esposo Odenato y que actúe en el contexto oriental de esa manera y por eso ya la historia augusta lo pone de manifiesto dice lo que quería era construir un gran imperio y por eso dice que cubrió sus hombros con el manto imperial adornándose con las vestiduras de Dido que anteriormente hemos dicho fíjense en este mapa todo lo que está en amarillo es el imperio que organizó que viene desde en la Capadocia desde el al norte desde Bitinia toda la parte de Siria que es enorme Arabia y Egipto realmente y en la parte oriental estaban los persas en el Éufrate y el Tigris y en la parte occidental el Imperio Romano y en verde el Imperio Galo que eran los dos separatismos independentistas que se dieron en este periodo Palmira evidentemente sería la capital de todo ese imperio aquí esta es de Tiempolo esta imagen muy bonita se ve a Cenovia como arenga a los soldados para que la conquista la lleven a cabo conquistó Egipto sin ningún tipo de problema en el 270 porque en Egipto existía también aparte de que ella se declaraba heredera de Cleopatra como hemos dicho al principio sin embargo en Egipto existían unas facciones propalmirenas muy fuertes y culturalmente había relación además había un egipcio llamado Timágene que se alió con Cenovia y logró la conquista sin grandes problemas claro la conquista de Egipto a Roma realmente le creaban muchos problemas además fue el año 270 cuando Aureliano es hecho emperador porque Claudio II el Gótico murió de una enfermedad entonces ¿por qué Aureliano esto no lo puede consentir? porque Egipto tenía en primer lugar un poder económico para Roma muy importante puesto que era el granero de Roma pero además muchas de las tasas de los impuestos que venían de productos de Egipto sobre todo del papiro que se producía en Egipto llegaban a Roma por tanto el que se perdiera Egipto como provincia romana que dependía directamente del emperador pues era un problema muy grande para Roma pero además tenía un carácter simbólico también no solamente desde un punto de vista económico porque evidentemente Zenobia cuando conquista Egipto lo primero que hace es declararse reina legítima de Egipto heredera de Cleopatra y esto evidentemente para toda la simbología y todo el imaginario romano era imposible de aceptar y en esta situación como veremos Aureliano esto no lo acepta y empieza la conquista pero además de conquistar Egipto como vemos conquista también Arabia y va entrando por las ciudades sin ningún tipo de problema y hay referencia en una inscripción en un templo de Júpiter Amón en Bosra donde se dice este templo fue destruido por los palmirenos y después reconstruido por Aureliano evidentemente el templo era de la época la inscripción era de la época cuando ya volvió a recomponer a Aureliano y a conquistar Egipto pero además conquistó muchas ciudades todas las ciudades de Asia Menor en el mapa que hemos visto pasaron a formar parte de este imperio ¿por qué? porque en todas estas ciudades existían facciones pro palmirena es decir que venían de lejos y al mismo tiempo también en estas ciudades en estos momentos consideraban que el ejército de Palmira era el más poderoso y el más eficaz para defender los intereses de todas estas ciudades frente a los persas que eran esta potencia que se habían desarrollado pero al mismo tiempo que iba desarrollando estas campañas militares llevaba a cabo Zenobia también una guerra yo le llamo la guerra de los símbolos no es guerra es ideología lo que ponía de manifiesto pues bien en esta guerra de los símbolos el primer el primer elemento aspecto que llevó a cabo es que se reconociera en todo este territorio del imperio que construyó se reconociera a su hijo Babalato como heredero del poder dinástico de Palmira y como autoridad romana aquí ya nos encontramos con un punto de inflexión muy serio para poder comprender todo lo que pasó referencia de todo esto pues las tenemos en las inscripciones fíjense ustedes los miliarios que son estas las piedras inscritas que van por los caminos por las vías romanas desde Arabia hasta Siria que son muchas aparecen estos miliarios con los títulos dedicados a Babalato como Vir clarissimus Rex consularis imperator y Dux Romanorus sin embargo hay que decir que todos estos títulos forman parte de la tradición institucional romana es decir que a través de estos títulos no se puede decir que sean ya una separación completamente realizada porque de manera muy astuta Zenobia evitó en estos títulos aquellos calificativos que sí podían generar y expresar el poder imperial que era Cáesar y Augustus en este periodo todavía entra dentro o adquiere poner de manifiesto que Palmira está o el imperio todos estos territorios están dentro del imperio romano aunque en la práctica concreta vamos viendo que es de otra manera y en las monedas ya la situación es un poco distinta las monedas en Antioquía en Antioquía en Siria aquí aparecen retratos de Aureliano y de Babalato y los títulos correspondientes que son los mismos que el de los miliarios por tanto institucional romano es decir dentro de la tradición institucional romana se reconocía a Augusto a Aureliano como Augusto y a Babalato como joven y una especie podríamos decir también de corregencia el problema estaba en las monedas de Palmira aquí es cuando aquí las tenemos Aureliano desaparece tan solo aparece la imagen de Babalato con la corona radiada esa moneda no está aquí está completamente deteriorada y aparece ya el término de Augusto Caesar Augusto lo cual ya sí está expresando bueno pues que ya ejerce en la práctica como emperador como Augusto de la parte oriental aparece Babalato o también Zenobia Zenobia Augusta y claro eso evidentemente era una corregencia que era muy difícil de aceptar era un choque de legitimidades de tal manera que es cuando Aureliano entra en una etapa de ataque fíjense la moneda de arriba es Babalato que su imagen es de un joven con la corona de la Aurel y las leyendas porque todas las monedas tienen una leyenda en latín son las mismas que las que hemos visto en los miliarios y en la otra moneda la de arriba ya ahí aparece con Zenobia es decir que ahí hay ya un aspecto distinto y abajo es Babalato y Aureliano en una especie de corregencia Aureliano con la corona radiada y Babalato pues lo mismo de joven con la corona de la Aurel ante esta situación que es realmente un choque de legitimidades es cuando Aureliano organiza ya las campañas de enfrentamiento directo y entonces aquí las propias campañas militares como aparece en los textos en la fuente en la historia Augusta fueron campañas difíciles complejas aunque al final todos fueron muy victoriosas aquí lo importante fíjense en las cartas son cartas evidentemente supuestas pero que explican mucho de lo que se estaba pasando aquí en esta carta que le escribe a Aureliano a un amigo Mucápor le dice que hay que ver que el senado romano le está diciendo que no termina de tener victoria y que encima es una mujer con la que se está enfrentando que como eso es posible entonces él dice a Aureliano en esta carta repito una carta supuesta pero que explica dicen que él combate contra una mujer pero pone de manifiesto la valentía de esa mujer y dice que lucha con mucha destreza como si fuera un hombre que tiene más miedo por la culpabilidad de enfrentarse a Roma pero que realmente la realza como figura militar importantísima y por eso dice que bueno que no es menos difícil luchar contra esta mujer que si hubiera sido un hombre realmente aquí también se pone de manifiesto la anomalía de cuando una mujer del contexto oriental se enfrenta al imperio romano a partir de un imperio creado por ella y en pie de igualdad con el emperador romano realmente era una situación muy difícil muy difícil de que pudiera tener un final podríamos decir victorioso para Zenobia en las campañas militares bueno pues lo que hace Aureliano evidentemente va conquistando reconquistando todos los territorios que Zenobia había introducido para formar ese imperio oriental y además va entrando en las ciudades en Ancira en Tiana en Calcedonia etcétera poniendo de manifiesto como dice la fuente Dioncasio en fin todas las fuentes en general poniendo de manifiesto su carácter justo su carácter justo su carácter empático con la población local diciéndole que les va a dar recursos beneficios materiales que él está apoyado por los dioses de las ciudades y de esa manera se va atrayendo prácticamente sin poca práctica militar campaña militar de todas estas ciudades sin embargo en Siria la situación cambia en Siria cambia ¿por qué? pues porque Siria había facciones pro-palmirenas muy grandes por los grandes podríamos decir uniones de cultura de valores culturales que tenía Siria en general con Palmira Palmira está dentro de Siria y tenía grandes relaciones entre ellas y aquí es donde hace resistencia el ejército de Zenobia con los generales Zabda y Zabdai y hay dos batallas la batalla de Ismae en el 272 muy cerca de Antioquía donde realmente en una primera etapa los famosos arqueros palmirenos los clibanari hicieron frente pero bueno hubo una estratagema muy podríamos decir engañosa por parte de Aurelian y al final pues obtuvo una victoria y una matanza realmente muy grande ante esta situación Zenobia marcha a Emesa para recomponer al ejército mientras que Aureliano ni siquiera sabía que ella había huido por la noche con el ejército recompone el ejército en Emesa y de nuevo se da una batalla en Emesa donde la situación era complicada porque ahí fue muy ineficaz el ejército palmireno porque las tenía todo consigo era un ejército de más de 70.000 hombres los que pudieron recomponer en esta ciudad además apoyaban en ese momento toda Emesa a Zenobia pero una mala eficacia estratégica en fin una situación desastrosa hizo que realmente Aureliano tuviera una victoria romana hay un texto que simplemente para que lo vean de Zóximo en la nueva historia que es la obra más importante para entender todo este periodo militar todas estas cuestiones que estamos diciendo fíjense que el caballero el que va a caballo con esos los caballos estaban llenos de el vestido es de hierro es decir de metal muy fuerte muy resistente pero al mismo tiempo muy pesado eran muy pesados estas armaduras pues bien fíjense que quien empieza a a luchar y a dar mazazos al caballero a los clibanarius es precisamente un grupo de palestinos porque el ejército romano tenía soldados de todas partes y aquí en concreto dice Zóximo que eran una pandilla podríamos decir de palestinos que llevaban garrotes y mazas y los otros también armados pues como que se descolocaron no sabían cómo atacar y al final pues fueron derrotados de una manera realmente podríamos decir que casi humillante pero fueron derrotados los palmirenos y ante esta situación evidentemente Aureliano manda ya una carta a Zenobia diciéndole que tiene que rendirse que si se rinde él le mantiene la vida los palmirenos tendrán los derechos adquiridos en fin esta situación pero ay por Dios Zenobia es que mucho a Zenobia entonces la respuesta claro es que aquí Zenobia tiene que defender y vamos a terminar simplemente con eso la respuesta de Zenobia como dice en la fuente alta nel y desafiante como hemos visto las figuras de estas pinturas al comienzo de la explicación le dice ella ya está autodefinida como Augusta y dice reina de Oriente es decir cuidado tú no te estás enfrentando a una persona cualquiera que ha sido conquistada por ti no 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 soy reina en Oriente el imperio oriental que ha montado y dice acuérdate de Cleopatra otra vez modelo referente de Cleopatra que prefirió morir a bueno pues a caer humillada ante los romanos y además ya le amenaza diciendo cuidado porque yo tengo que tener apoyo de los persas y esos persas en cuanto que yo los llame vienen a ayudarme a mí y desde luego puede generar una situación de un conflicto internacional muchísimo más amplio hombre evidentemente era una butá de por qué la situación de Zenobia la tenía bastante mal y además dice así dejará de ser arrogante como si fueras un vencedor universal de hecho fue un vencedor universal aureliano realmente la situación se hizo tan insostenible que Zenobia huye por la noche se marcha con su hijo a lomos de camello dicen la fuente para ir a territorio persa a buscar ayuda a los persas pero un destacamento de caballería del ejército romano la capturó y fue procesada en ese proceso donde Longino fue ejecutado y ella salvó la vida fíjense ese es el tapiz uno de los tapices que están en la sala capitular como pongo y que es la captura es cuando ya Zenobia cae prisionera de Aureliano en cuanto a lo que pasó con Zenobia después de su captura bueno pues las fuentes también se dividen por una parte Malalas y Zosimo dice que se suicidó o que fue decapitada es decir que murió y otra fuente Historia Augusta y es la opinión más unánime que es aceptada es que Aureliano ante esa potencialidad que tenía este personaje le perdonó la vida y le permitió vivir en Roma en una villa llamada también la propia villa se llamaba Zenobia muy cerca del palacio en Tíboli del palacio de la villa de Adriano parece ser que se casó con un aristócrata y que tuvo hijos es decir que de una bárbara extranjera se convirtió en una matrona romana y todo eso forma parte de la realidad y de la propia leyenda y fíjense ustedes cuando como dice en la historia en el texto que tanto el más amplio que es de su biógrafo Treverio Polión como el pequeño que es de la vita Aureliani de Bopisco que es el biógrafo de Aureliano describe lo mismo como ella iba tan valerosa y decía que no podía soportar el peso de sus joyas sus pies estaban atados con cadenas de oro sus manos con unas esposas del mismo metal y en su cuello no faltaba un grillete también de oro que sostenía y tiraba de él un bufón fue perdonada la vida por Aureliano y entonces vivió con sus hijos tal 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 y el otro trozo exactamente igual ¿qué nos recuerda estos textos? pues precisamente las distintas representaciones las que hemos visto de la estatua de Harriet Hosmer como la de las pinturas correspondientes y después aquí hay unos diseños esto ya es llevada a Roma en el triunfo el triunfo era una celebración ciudadana y militar evidentemente iba por las calles de Roma pues precisamente con todos los rehenes que conseguía el vencedor de las guerras etcétera y son distintos diseños que actualmente es una cosa actual han llevado a cabo estos diseñadores que son muy muy representativos porque también expresan el interés que el mundo antiguo tienen incluso para viñetas y diseñadores de estas características y que es muy adecuado sobre todo para la gente joven los institutos y los colegios que puedan un poco visualizar cuestiones del mundo antiguo aquí los tenemos como Zenobia iba vestida siempre le ponen con las joyas correspondientes y encadenadas etcétera y realmente lo último que voy a decir es que lo que se ha dicho en la posteridad sobre Zenobia pues realmente ha sido muy 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 diverso y sobre todo que se ha apropiado mucho de la vida y de la leyenda de Zenobia para traerla al mundo del presente ya no voy a hablar de cómo ella se declaró descendiente de Cleopatra ni siquiera cómo sirvió para la emancipación de la mujer en el siglo XIX a través de la escultura que hemos visto de Harriet Holmes sino que en Siria cuando llegó a la independencia en 1945 pues rescataron a Zenobia y la convirtieron en una heroína nacional fundación del Estado árabe del Estado sirio y en los billetes del país en los billetes sirios aparece la imagen de Zenobia pero después posteriormente en Dubái en el 2005 y en Barein en el 2007 la figura de Zenobia y la imagen de Zenobia fue utilizada continuamente en los festivales de las danzas en festivales musicales etcétera es decir que realmente hay que decir que tanto la historia real de Zenobia como la leyenda de Zenobia siguen a lo largo del tiempo recepcionándose para apropiarse de ella y de toda su historia como legitimación del presente y en este sentido para terminar hay que decir que Zenobia no solamente fue una mujer que intentó abrir un eje y cambiar el mapa geopolítico de Oriente entre Roma y Persia sino que además ejerció o tuvo como propuesta dar un contenido identitario a toda la Siria a todo el territorio sirio que formaba parte de su imperio y en este sentido bueno pues eso sí es verdad que puede ser considerada como una nacionalista entre comillas árabe o siria y por último esta desde luego no fue no podemos decir que fue esa hibris ese deseo desmedido esa ambición desmedida que le habla en la fuente que es lo que quería no no ella quería organizar un imperio con toda la racionalidad política diplomática y militar para que su ciudad querida Palmira y sus palmirenos pudieran continuar con su propia identidad su mestizaje y con toda la potencialidad comercial y económica que tenía evidentemente chocó con la realidad porque ante un imperio romano tan importantísimo como todavía era a pesar de esa crisis que no es extraño pensar que por eso se atrevió a llevar a cabo este proyecto de organización de un imperio de crear ese imperio pero no fue esa ambición sino un objetivo un proyecto racional político con una práctica eficacia que resultó negativa al final porque no salió adelante pero realmente no era algo que ella una megalómana o una ambiciosa lo quisiera poner de manifiesto y realmente lo único que tenemos que decir es que esa imagen realmente tan potente de la última mirada de Zenobia hacia su ciudad de Palmira que fue asediada y destruida primero por Aulemiano y posteriormente también pues realmente nos sigue interpelando y será de nuevo reinterpretada en años y etapas sucesivas bueno muchísimas gracias y disculpeis la tardanza gracias